Poderosa oración al Arcángel Jaciel, para traer a ti, al amor de tu vida. Haz que esa persona que desees, no deje de pensar en ti, y no vea, con intenciones de amor, a nadie más. Comencemos. Oh Jaciel, mensajero divino del amor y la unión, te pido, que envíes tus rayos de luz dorada, para iluminar, el camino, que lleva al corazón de, di su nombre, para que su amor por mí, brille como la estrella, más brillante del firmamento nocturno. Que su corazón, se abra como una flor, que despliega sus pétalos, para recibir la luz del sol, y que sólo tenga ojos para mí, así como la luna que sólo refleja la luz del sol. Que nuestra unión, sea como una armonía celestial, como la danza de los planetas alrededor del sol. Que nuestro amor, sea como el río que fluye hacia el mar, sin obstáculos ni desvíos, hasta llegar a la unión perfecta, donde las aguas, se mezclan, y se vuelven una sola. Que asimismo, nuestros cuerpos, se unan en una sincronía perfecta, y sólo puedan compartirse el uno con el otro. Oh, amado Jaciel, que tu poder y sabiduría, guíe nuestros corazones, para que se encuentren, en el jardín del amor, en donde sólo crezca la pasión, el amor y la devoción hacia nosotros. Que su cuerpo, sólo sienta deseo por el mío. Y su atracción, sea tan irresistible hacia mí. Como los imanes, que se unen en perfecta armonía. Que nuestra unión sea fuerte, así como una montaña que no se mueve ante el viento. Y que nuestro amor, sea tan profundo, como el océano que no se agota. O Jaciel, que tu luz divina, disipe cualquier sombra que se interponga en nuestro camino. E ilumina el sendero, que nos lleve a la unión perfecta, y ésta, esté llena de amor, paz y tranquilidad. Gracias por escucharme, y por hacer que lo que tanto anhela mi corazón, se haga realidad. Para que este amor, sea eterno y sin fin. Que nuestra unión, sea la fuente, de nuestra felicidad. En tus manos dejo mis deseos, hermoso Arcángel Jaciel. Y te pido que intervengas, ante Dios nuestro Señor. Amén. Comenta la frase, unión perfecta, para finalizar con esta sesión. Refuerza con el video que se te recomienda en pantalla. Comparte el conocimiento, y divulga nuestra palabra. El universo, estará a tu favor.